Voy a quedarme aquí sentado, donde estaba voy a aliviar este entusiasmo de tenerte Estoy queriendo demasiado y eso no es tu mente Voy a quedarme aquí sentado, donde ya no pueda verte Es que si he querido darte un beso tan temprano y si he querido caminar contigo de la mano Estoy corriendo, estoy sintiendo que este amor es algo Estar contigo es bueno, pero ahora sé que es malo Tu amor es amor, que no puede ser Me ha dejado el corazón marcado y me ha venido Me duele quererte, me sabe a canciller Y aunque no quisiera voy a ser tu amigo Si he querido darte un beso tan temprano y si he querido caminar contigo de la mano No estoy corriendo, estoy sintiendo que este amor es algo Estar contigo es bueno, pero ahora sé que es malo Por ese amor, que no puede ser Me ha dejado el corazón marcado y me ha venido Me duele quererte, me sabe a canciller Y aunque no quisiera voy a ser tu amigo Me duele quererte, me sabe a canciller Y aunque no quisiera voy a ser tu amigo Me duele quererte, me sabe a canciller ¡Gracias!